hola buenas noches buenas noches buenas noches qué tal cómo se encuentran buenas noches bienvenidos este solo quería decir una cosa aquí blanca mal que voy a estar aquí con el audio pero no estoy en mi computadora así que no funciona la cámara gracias muy bien blanca entendemos la situación perfecto bienvenido franklin katherine marvin jonathan ever buenas noches mario menéndez luis bernando andy ricardo gustavo marrenco sean bienvenidos qué tal este día cómo lo pasaron yo me agarré todos los chocolates que dejaron en el gimnasio ay andy lo bueno que mañana hará más ejercicio qué bien andy hay que aprovechar y usted a ver cómo le fue que también le fue bien bendecido gracias a dios a dónde la llevarán a comer no trabajamos todo el día no 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 ha quedado chance de eso así es que otro día será lo bueno que el día nosotros lo hacemos especial así es que lo importante es tener salud a quienes queremos cerca y que estén bien bueno espero que lo hayan pasado bien que lo hayan disfrutado y como les menciono lo importante es que estamos bien tenemos salud y tenemos a nuestra familia los que nos rodean con ellos que más felicidad de contar con ellos bien iniciar a compartir pantallita bienvenida melisa buenas noches gracias buenas noches me indican por favor si pueden visualizar pantallita si perfecto gracias bueno esta es ya nuestra sesión número 9 el día de mañana nosotros primero dios estaríamos finalizando nuestra semana número 2 lo que vendría a ser la unidad 2 bueno que les pareció el tema de ayer ¿alguien tiene una duda sobre eso? ¿alguien tiene una duda sobre eso? ¿alguien tiene una duda sobre eso? ¿cualidad sobre eso? bueno ¿cualidad sobre eso? ¿alguien tiene una duda sobre eso? ¿alguien tiene una duda sobre eso? En esto estábamos, ¿verdad? Bueno, ya comparé mi pantalla nuevamente. ¿Me indican, por favor, si lo pueden visualizar? Sí. Vaya, creo que esta parte fue, ¿verdad? Lo de las barritas. Sí, eso, creo que fue lo último, eso sí, lo de las barritas al final. Sí, eso fue. Vaya, recapitulando el ejemplo, asumimos que estos datos corresponden al progreso, podría ser en plataforma de nuestros estudiantes, así como nosotros lo vamos midiendo a ustedes. Ustedes van haciendo un test y nos van arrojando las notas, pero cuando ustedes ya realizan un laboratorio, aquí esta barrita va avanzando para cada uno de ustedes. Entonces, nosotros queremos llevar un control sobre el proceso y reforzar a aquellos que se nos están quedando. Tal vez el empleado que está vendiendo menos podría ser, esto depende. Entonces, vamos a borrar aquí esta regla, borrar reglas de celdas seleccionadas y lo primero, recordemos, es seleccionar el rango al cual le queremos aplicar el formato condicional. Luego, nos dirigíamos a formato condicional y en el formato nosotros tenemos esta opción que se llama barra de datos. En barra de datos nosotros marcamos aquí el color que nosotros deseamos, queremos que sea rosa, celeste, azul, amarillo. Estos colores de aquí abajito ya son más sólidos. El otro lleva un degradado. El final aquí, cuando ya está completito, si se fijan al final, va un poco como blanquito, va aclarando el color. Entonces, nosotros escogimos el color verde. Y de esa forma, aquí me está marcando, me está resaltando las personas y las cantidades que ya completaron. Cómo él evalúa si lo completó o no. Él hace un balance, vean, entre todas las cantidades que tenemos, entre el progreso. Y él le va pegando al más alto. El que él va identificando el valor más alto, ese le pone al 100. Entonces, ya de ahí empieza a hacer el desnivel. Vemos que este tiene el 3. Su barrita de progreso está bastante pequeña. No llega ni a la mitad. Y yo me dirijo a este vendedor. Podría ser tratando el tema de ventas. Y me acerco a él y le digo, cómo vamos con las ventas. Qué problemas ha tenido. Y tratamos de darle una solución. Entonces, o recomendarle que se esfuerce un poquito más. Que salga. Hay alternativa. Entonces, mi vendedor o mi estudiante, en este caso, avanzó. Actualizó los datos y vemos que él ya lleva 5. Entonces, aquí ya está como a la mitad. Y, por ejemplo, este valor de la fila 10, tiene 10. Si de repente, él baja, tal vez a 2, mi barrita también se va actualizando. Entonces, aquí yo voy evaluando. Me voy a, me esmero. Me enfoco más en las barritas más pequeñas. Y así, tratamos de darle soluciones o tomar decisiones. Si algo no me está funcionando, entonces, lo quito. O lo muevo a otra área en la cual sea bueno. En el caso aquí del vendedor. Y si es estudiante, entonces, insistir, insistir. Y si ya de plano, no se puede. No se puede. Pero esto nos va ayudando a la toma de decisiones. Si quisiera cambiar esa barrica. Me voy acá. Y simplemente tomo otro color. Otra opción que teníamos es lo de los íconos. Estos conjuntos de íconos. Miren, como yo mantengo la barra de datos. Aquí yo quiero mantener un formato en base a estas barritas. Pero si yo quiero aplicar un conjunto de íconos. Vean las direccionales, las flechitas. La verde está apuntando hacia arriba. Eso me está indicando que vamos en buena dirección. Vamos llegando a la meta. El amarillo. Nosotros lo podemos tomar como el proceso. Que está en término medio. Así como mencionaba el compañero el día de ayer. Que si podíamos establecer un rango. Mentre término medio. Que estaba a punto de pasar. Y nosotros lo establecimos con el color amarillo. Y los que ya de plano no pueden llegar ni a la reposición. Entonces los marcamos con color rojo. Para eso nos pueden servir estas direccionales también. Podemos hacer una combinación. Miren. Doy clic en esta. Y aquí yo veo. Estos primeros tres. Tienen la flechita verde. Significa que vamos bien. El otro tiene cinco. Entonces él está en camino. Él está en proceso. Y esto lo puedo tomar como alertas. Yo me voy a enfocar en los que pueden ir en camino. Tal vez para apresurarlos. Aquí bien a la meta. O también enfocarme en estos otros. Y en tomar otro tipo de medidas. Tal vez ya más drásticas. Para tratar. Primero de que ellos se nivelen. Que empiecen a generar. Que empiecen a trabajar. Bien. Aquí tenemos una combinación. De barrita. Y de los iconos. Si no queremos que sean flechitas direccionales. Podemos trabajar con formas. Bien. Bueno. Aquí solamente tenía marcada. Una celda. Y por eso solo a una se le estaba poniendo. La forma. Miren. Cómo cambia. Ya tenemos una especie como de semáforo. Bueno. Son semáforos. Aquí dice. Semáforos. Sin marco. Permite elegir un conjunto de iconos. Para presentar los valores de las celdas seleccionados. Bien. También tenemos los indicadores. ¿Ve? Si yo presiono este. Vean. Aquí tenemos un chequecito. Permite elegir un conjunto de iconos. Para presentar los valores de las celdas seleccionadas. El amarillo. Y la X. Para el rojo. Apliquemos este. Bien. Vamos a ver. Katherine. ¿Qué le está diciendo? ¿Usted cómo interpreta este icono color rojo? Quiere decir que no ha hecho nada. O que quizás solo hizo tal vez una actividad. Muy bien. Que no ha avanzado prácticamente nada. Que estamos estancados. En cambio. El 5. Vamos en progreso. Y vean los demás. El 8. El 9. Estos ya alcanzaron. Ya estamos por finalizar. Así que estos iconos nos pueden servir bastante a nosotros para tomar decisiones. Y también para generar las alertas. Bien. ¿Alguna preguntita? No solo que los iconos se basan en los colores que nosotros hemos predeterminado antes. Perdón. No. En este. Él se basa en las cantidades. Para él. Él toma el valor más alto. El valor más alto que él va identificando es el 100% de ese todo. Vaya. Por ejemplo. Si este. Aquí hipotéticamente ese alumno ya llegó al 10%. Ya llegó al 10%. Pero si fuera 8. Bien. Él evalúa. Él toma el rango de datos. Ve el conjunto a 8, 9, 0. Entonces él hace el análisis y él está asumiendo que nosotros vamos a llegar a un 10. Yo me refería que por ejemplo. A los colores. En la nota 2. Por ejemplo. El 9 es verde. El 6. 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 celeste, a eso me refiero estas reglas de la nota 1 con estas otras, ¿verdad? ajá no tienen nada que ver aquí casualidad, nosotros establecimos que fuese amarillo en esta nota ajá, estos ya están establecidos vamos a marcar, ¿cómo dice? colores del semáforo, digamos los colores del semáforo ya están definidos, aquí vemos incluso, si vos ves si ponemos bastante 10-10, te puede tirar incluso un 8 en amarillo yo estoy probando, incluso si pone 10-10-10 10-10, te puede llegar a tirar un 8-7 en amarillo porque va viendo la tendencia ah, ok si él evalúa los datos que nosotros tenemos ponga un 7 a ver si cambiamos los valores vea ya evaluó aquí yo tenía el 8 aquí tengo un 8 ahora tengo un 6 vamos a ver este todavía, vea él va evaluando aquí mis datos ya lo he entendido o sea que el ícono o sea el ícono los íconos no están basados en ninguna regla sino que en la media de los valores finales exacto en los datos que nosotros ya lo entendí así es él evalúa vaya le voy a quitar estas estas barritas borrar administrar reglas no le di borrar porque yo ahí ya tengo dos reglas entonces la que me interesa quitar es esta rosada la de las barritas me voy acá miren a checarla voy a colocar el chequecito bueno esto no me permite checarlo pero ya la seleccioné y le voy a dar clic en eliminar y ahora hago clic en aplicar y aceptar bien ahora si nosotros vamos a modificar esta parte administrar reglas y voy a quitar la del amarillo le voy a dar eliminar aplicar y aceptar vamos a colocar colores que no están definidos voy a aplicar una regla de celdas una regla entre se recuerdan esta fue la que habíamos establecido entre cuánto era para los que iban a alcanzar la reposición entre 5 50 era verdad o 6 50 6 50 6 50 6 50 y y 6 99 6 99 aquí está relleno con aquí tenemos los colores tenemos un rojo el relleno amarillo relleno verde relleno rojo texto rojo borde rojo y tenemos por último lo que es el formato personalizado vean damos clic y en él yo aquí le puedo marcar el color de relleno que yo quiero que tenga en este caso le vamos a colocar este este de muestra hacemos clic en aceptar y también podemos modificar la fuente miren si quiero que sea cursiva normal el color también de la fuente como lo voy a poner el fondo morado vamos a decirle que la fuente sea color blanca y que sea negrita y cursiva ahora hacemos clic en aceptar y por último aceptar aplicar y aceptar bien hemos personalizado el relleno pero en este caso si lo podíamos hacer nos da la opción mande en vez de eliminarla solo se pudo haber editado también la pudimos haber editado así es aquí ya a lo que a nosotros se nos vaya haciendo más para aquí pero es mejor borrarla y hacerla de nuevo para que vieran el procedimiento sí sí claro pero yo fue coincidencia que también puse el morado pero yo lo edité ajá y al final creo que sale lo mismo sale lo mismo sale lo mismo sale bien bueno entonces aquí estos colores estos sí conocí ya están establecidos vemos acá estos otros todos son los indicadores aquí hay un cheque el ax y el signo de admiración hacia abajo las banderitas si queremos estrellitas también lo podemos cambiar la número 10 está completita la estrellita del 8 está como a la mitad y la del 6 está blanca a ella le falta bastante bien ahora sí ya vamos a iniciar con el tema de este día vamos a trabajar con lo que es el administrador de nombres ¿qué es el administrador de nombres? bueno este el objetivo es de esta sesión es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducir adicionalmente introducir a la hoja de cálculo ahora bien definición de los nombres de celdas y rangos de celdas hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente ahora bien vemos esta imagen tengo aquí marcadas ¿qué celdas? ¿qué celdas? B1 y B2 B1 y B2 muy bien hasta este punto nosotros les hemos llamado por su referencia de posición de columna y de fila B1 B2 pero nosotros podemos cambiar ese nombre podría ser que nosotros a este valor a esta celda de B1 le coloquemos el nombre de hola o dependiendo del tipo de información que nosotros tengamos ahí lo podemos asignar ahora bien vemos acá utilizar un nombre en una fórmula como ejemplo como ejemplo final utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes como Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango observa la barra de fórmulas miren aquí tenemos la imagen anterior B5 ven tenemos el 5 y el valor de 10 en la B1 tenemos 5 y en la B2 tenemos 10 en la C1 se ha introducido igual la función suma a este rango de 5 y el valor de 10 B1 B2 se seleccionó y se le asignó un nombre esos dejaron de ser B1 y B2 y pasaron a ser mi rango entonces cuando yo llamé a la función suma dejo de seleccionar estas dos celdas dejo de digitar más bien B1 punto y coma B2 y le establezco mi rango entonces él me va a realizar la suma de los valores que yo tengo dentro de ese rango también tenemos operacionales con rango miren tenemos esta 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 imagen en la cual tenemos los nombres las ventas posiblemente de estos vendedores para el mes de enero febrero y queremos obtener un total un total de quien queremos conocer la venta total de Carlos para el mes de enero más la de febrero y eso lo vamos a hacer mediante una suma entonces a estos a estas dos celdas a estas dos ventas se le asigna el nombre de Carlos por eso es que ustedes ven aquí que está igual el signo igual la función suma y entre paréntesis dice Carlos porque Carlos va a llamar a estas a estos dos valores y vean que lo podemos hacer en fila y tenemos la siguiente imagen acá abajito y de esta otra forma lo podemos aplicar como columna también miren seleccionamos el rango en columna y como se llama este rango como este rango para esta ventanita yo quiero conocer las ventas totales del mes de enero a todo mi rango de ventas de Carlos de Esteban hasta Julia lo selecciono y le coloco el nombre de enero es por ello que cuando yo llamo a la función suma no selecciono este rango sino que digito enero ahora vean la tercera imagen las ventas de febrero se seleccionaron y se les asignó el nombre de febrero entonces aquí yo quiero hacer una suma quiero conocer el total de ventas de enero y de febrero entonces ¿cómo lo vamos a hacer? igual digitamos siempre el signo igual llamamos a la función suma y entre paréntesis digitamos enero que nos va a extraer este rango de datos coma más el rango de las ventas de febrero y al presionar enter nos va a dar un resultado ¿cómo vamos a lograr eso? eso nosotros lo vamos a lograr mediante el cuadro de nombre nuevo mediante el cuadro de nombre entonces aquí tenemos ruta le vamos a dar una dirección pestaña fórmulas grupo de trabajo nombres definidos ¿a qué se refiere esto? cuando nosotros asignemos un nombre se nos va a habilitar esta ventanita siempre y cuando nosotros lo hagamos con el administrador de nombres entonces en esta ventanita nosotros vamos a asignar un nombre en este ejemplo dice trimestre uno el ámbito sería del libro ¿por qué le voy a establecer ámbito? porque yo quiero que este nombre que yo estoy asignando esté disponible en todo mi libro de trabajo en todo mi libro ¿por qué? porque en mi libro yo puedo tener 12 hojas de trabajo y por un momento perdón pensé que se había dejado de compartir entonces puede ser que yo esté trabajando en la hoja uno esté realizando este tipo de operaciones sumas y esté trabajando con algún alguna celda a la cual yo ya le signé un nombre y tal vez en la hoja 12 yo necesite el valor tal vez de las sumas de enero y de febrero o conocer la venta total de enero entonces en lugar de ir a extraer de ir a ver en qué celdas tengo ubicado ese rango yo puedo llamar a esos datos si quiero realizar una suma igual entonces igual suma y entre paréntesis yo digitaría enero entonces como el ámbito de la creación del nombre que he formado lo he hecho a través del libro lo he hecho en base al libro entonces él va a estar disponible en todo pero si yo lo restrinjo a una hoja en específico no voy a poder llamar a lo que yo estaba trabajando en la hoja 1 desde la hoja número 2 y aquí en comentario yo puedo colocar algo puedo dar una explicación de qué o por qué estoy empleando asignando ese nombre realizando esa operación pero si no lo puedo dejar en blanco y no hay ningún problema aquí donde dice se refiere a es donde nosotros vamos a seleccionar la celda a la cual nosotros estamos haciendo referencia bueno vamos a trabajar mejor abramos un libro bueno trabajemos con esto que ya tenemos les parece así seguimos avanzando mejor tienen todas esta actividad verdad este trabajo que habíamos hecho hola hola si si muy bien bueno entonces volvemos aquí al tema vamos a iniciar mencionábamos que cuando nosotros seleccionamos una celda el cuadro de nombres aquí está el cuadro de nombres vean de uno lo he seleccionado él me está diciendo que la celda que yo seleccioné en este momento es de uno para qué más nos sirve el cuadro de nombres se recuerdan en la primera clase hablamos de él además de indicarme el nombre de la celda en la cual yo me encuentro ¿qué más? ¿manda? nos sirve para tener una referencia ajá muy bien nos sirve para tener la referencia de la celda en la cual nosotros estamos y también nos ayuda a desplazarnos a ir a una celda en específico por ejemplo si yo quisiera ir a la celda Z100 ¿qué haríamos? si estoy acá en esta área de trabajo yo me tendría que ir desplazando hasta la Z Z y luego desplazarme hasta llegar hasta llegar a la fila número 100 si lo hago manualmente vean aquí la voy a marcar ya la identifiqué ahora voy al inicio estoy en mi celda A1 pero yo quiero ir a la celda a la Z100 que habíamos que tenemos en este momento entonces me dirijo al cuadro de nombres borro la referencia que está ahí porque él me está indicando que yo estaba que yo me encontraba en la celda A1 entonces dígito Z100 y luego presiono ENTER ¿qué celda me ha marcado? la Z100 me ha llevado a ella y aquí la tengo marcadita ya por eso previamente la marqué para que la visualizáramos mejor se identificara y vean que automáticamente presiona no más presiona ENTER él se fue se fue a buscar ahora como yo estoy en este momento en AX10 yo le digo que quiero ir a la B5 presiono ENTER miren B5 aparentemente me dio la ilusión como que era la A1 porque vean la posición pero yo se desplazó se desplazó él lo ajustó lo acomodó entonces vean ahora solo subí con mi scroll o con la barrita y ya puedo visualizar y termino de desplazarme para ver la columna vean aquí está la columna A totalmente libre otra función para la cual nos sirve esto el cuadro de nombres vean el rango que he marcado cuál sería la referencia de esa celda A2 3 y 4 y B2 3 y 4 desde A2 a B4 desde A2 a B4 muy bien entonces nosotros podemos asignar un nombre a este rango que es a lo que vamos por ejemplo nos vamos a ubicar aquí en la A1 yo no quiero que esta celda se siga llamando A1 entonces miren borro el A1 y le vamos a establecer la palabra hola digite hola y voy a presionar ENTER ven al presionar ENTER se le va a asignar lo que yo digité como nombre a esta celda miren ahora estoy ubicada en la celda A2 en el cuadro de nombre me dice ella es A2 lo borro y le digo que yo quiero ir a hola a la celda que se llama hola presiono ENTER y me marca que es celda ¿cuál sería la referencia con fila y columna? A1 la A1 ahora bien vamos a la Z1 perdón a la Z100 es verdad a esta celda Z100 asignémosle un nombre por ejemplo le voy a colocar Excel y presiono ENTER hola perdón bueno entonces ya le asignamos el nombre me ubico en cualquier otra celda vean en este momento mi cuadro de nombre me dice que es la U93 me posiciono sobre la Z100 y ahora ella se llama Excel si yo estoy en la U91 y borro esto y le digo que yo quiero ir ¿a dónde? a Excel me la marco ahora yo me voy a dirigir a hola hasta este momento todo claro para que no sirve el cuadro de nombres hola hola para dirigirnos más rápidamente a un rango de celda o una celda muy bien para dirigirnos para movernos perfecto otra opción para que más nos puede servir el cuadro de nombres en Excel hola hola ¿qué hicimos aquí en la A1 para ponerle nombre a la celda muy bien para nombrarlas para ponerle nombre a la celda excelente y se le puede a los rangos se le puede poner nombres también a los rangos también vamos a trabajar ya con nuestra tablita mire tengo una duda ¿cómo se previene que por ejemplo a la A1 le puso hola ajá ¿cómo se previene que al estar en otra celda al poner hola ahí también a esa celda no se le ponga hola también por ejemplo en esta celda yo estoy ahorita en la B5 tres y voy a digitar hola ¿verdad? ¿a eso? no me refiero me refiero en la arriba donde le puso hola a la A1 ajá seleccione por ejemplo la B2 ajá B2 entonces si ahí escribo yo hola no le puedo poner hola también a la B2 ah que dos celdas tengan el mismo nombre ajá o sea porque o sea que para prevenir que en vez de buscarla no sé si puede pasar eso que en vez de buscarla por error le pongo hola también a otra celda puede ser por error por error sería que tal vez yo aquí digite el valor de hola directamente en la celda así como ahorita pero ahí solamente lo voy a digitar y ese valor va a quedar guardado almacenado en la en la B2 pero si yo me ubico en la B2 o sea es decir solo se puede nombrar solo se le puede poner hola una vez a una sola celda exacto no ninguna va a tener dos dos van a tener el mismo nombre es como en vez de ya lo entendí o sea en vez de ser a uno que es un nombre único para toda esa hoja ajá el hola es único también es único también ajá y ya cuando trabajemos con fórmulas y yo haga una suma y yo llame a hola es lo que me va a devolver es el valor que yo tengo en esa celda estoy haciendo referencia aquí ya la referencia de la celda es lo que ha cambiado ya no es a uno sino que el hola o el nombre que yo le asigne pero no vamos a tener dos nombres iguales ok ok es si usted le quiere poner definitivamente hola sería como agregar un guión bajo tal vez y uno eso sería pero no vamos a tener dos olas idénticas bien perfecto que buena la pregunta porque así nos adelantamos a esa parte que no vamos a tener dos celdas con el mismo nombre bien entonces hoy como ya a una celda ya le establecimos un nombre le vamos a colocar a este rango de valores un nombre a qué corresponde este rango de datos que yo he marcado alumno uno alumno dos alumno tres a qué corresponde a los alumnos a los alumnos entonces mi rango de datos se puede llamar alumnos así como está aquí identificado entonces como ya lo seleccioné me voy directamente al cuadro de nombres borro de cuatro y le voy a colocar alumnos alumnos siempre verificamos que lo hemos digitado bien porque podría ser que me equivoque ya después yo más adelante esté matándome llamando alumnos y no me va a hacer caso porque yo digité mal el nombre verificamos que está bien alumnos y por último presionó enter miren presioné enter y él ya tomó ese nombre ese rango se llama alumnos cómo sé cuántos nombres llevo miren me voy al cuadro de nombres y en él doy clic en este aquí en esta flechita hacia abajo en esta lista y aquí me dice todas las celdas a las cuales yo les he asignado un nombre alumnos empleados excel excel sueldo base en este caso yo tengo estos con ustedes nada más creo que hemos aplicado hola excel y alumnos le doy clic a hola y él me lleva hola ahora le doy clic a alumnos y él me marca el rango de alumnos alguien levantaba la manito sí sólo una pregunta es decir a partir muy bien para asignarle un nombre a digamos al rango de columnas a partir de en este caso del D3 hasta el D10 sólo tenemos que seleccionar todo eso desde esa celda hasta el final y ya teniendo todo eso seleccionado todo ese rango de columnas o de celdas se le va a asignar el nombre de alumnos ¿correcto? en este caso le hemos asignado el nombre de alumnos al rango desde D4 desde el primer alumno desde el alumno uno hasta el alumno hasta el de la fila hasta el último alumno el encabezado aquí de alumnos de la tablita no va a él no lo no lo hemos incluido solamente estos de alumnos los seleccionamos todo y le asignamos el nombre sería el nombre alumnos no importando como como esté escrito en la celda es decir muy bien es decir en la celda D4 dice alumno uno pero el rango de celdas se le va a llamar alumnos en minúscula o como sea correcto usted le va a poner ahí el nombre así tal cual como usted lo escriba así se lo va a buscar comprender gracias puede existir alumno es que es decir puede existir alumno todo con minúscula y alumno con la con mayúscula no 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 ahí no no porque él está ahí es alumno nada más que en uno mayúscula y en el otro minúscula pero no podemos porque ahí estamos repitiendo el mismo nombre y no va a dejar que lo guarde ok no va a dejar ahí lo único en lo que nosotros vamos a tener cuidado es cuando una palabra o el nombre que le vamos a asignar a la celda el nombre que se tenga lleve un espacio espacios en blanco no va a permitir tenemos que asignar guión bajo o guión medio ese es el otro detalle puedo tener por ejemplo un rango que se llame alumno si yo lo digite con alumno con alumno se va a quedar si yo a otro rango de celdas le pongo alumnos ya terminando con ese ese si me lo va a tomar porque son nombres diferentes alumno en singular y el otro en plural ya lleva una s de más Evel muy bien eso quiere decir que un ejemplo si quiero poner al rango de celdas o a una celda ponerle el nombre alumnos de primaria entonces tendría que separar en vez de espacios sería guión bajo alumno guión bajo de primaria primaria exacto y así tal cual como lo ha digitado más adelante cuando trabajemos con funciones lo vamos a llamar de esa misma forma porque si le ponemos espacio no va a entender a quien estamos llamando hagámoslo aquí con nota uno nota uno aquí tengo un rango de datos y este rango corresponde a mi nota uno entonces así le vamos a poner al rango ya lo marqué miren me ubiqué en la F4 que empieza mi primer nota y marco hasta la última nota ahora como ya tengo eso marcado me dirijo al cuadro de nombres y le voy a colocar nota guión bajo uno si quiero que él tenga un espacio pero si no lo puedo dejar unido cualquiera de las formas pero como en este momento estamos probando lo del espacio mejor se lo quito para que vean espacio uno miren nota espacio uno presiono enter y me dice debe introducir una referencia válida a la que desea ir o un nombre válido para la selección espacios en blanco no se admiten aceptar ahora bien le vuelvo a decir este rango se va a llamar nota guión bajo uno presiono enter y acepto el nombre puedo tener otro rango de notas que se llame nota uno así como mencionaba el compañero por ejemplo a este rango de progreso que modificamos yo le quiero colocar nota uno pero así como él me decía la n mayúscula en este caso nota guión bajo uno no me dejó él entiende que yo estoy llamando se fijaron tenía este rango de progreso marcado y cuando presione enter me marcó el de nota uno como es el mismo nombre pero aquí nada más que una mayúscula y el minúscula me lleva aquí ya tenés un rango que se llama así y si lo haces sin el guión ah ya con el guión ya es otra cosa le vamos a decir nota sin el guión sería unido verdad sí así así ok entonces este sí me lo va a permitir porque ese rango ese nombre no existe pero con el guión la deja porque yo probé con guión y no me dejó guión medio ya pues ya no me lo va a leer corrección solo es con el guión bajo corrección guión bajo nada más guión medio no ni espacio semblante ahí lo corrijo gracias por probarlo quizás porque lo interpreta como un menos verdad ajá exacto eso eso puede ser también que lo está interpretando entonces por más seguridad el guión bajo pero básicamente si podría existir no por decir algo notas con s al final y notas con z al final porque son cosas diferentes es como que dijéramos martínez con s al final y martínez con z al final son dos apellidos diferentes son dos cosas diferentes lo puede hacer no hay ningún problema lo que va a pasar es que ya escribimos una nota o así como dice algo que lleves que termine en z y lo vuelvo a escribir no no me va a aceptar pero aquí si es válido de cualquier ejemplo alumno con alumnos va a aceptarme los dos los dos nombres aquí el detalle sería que nosotros identifiquemos cuál es el valor que está en alumno cuál de los dos valores es que voy a estar llamando qué es lo que yo quiero llamar en realidad si a los alumnos o al alumno depende de la información del dato que yo tengo bien entonces como les mencionaba aquí en el cuadrito de nombre tenemos esta flechita vean ahí está esta flechita hacia abajo y me despliega todos aquí tengo nota uno unido nota guión bajo uno aquí si yo quiero sumar por ejemplo todas las notas yo tengo que tener en claro si es a la nota uno de los estudiantes o esa nota creo que se la pusimos al progreso aquí le puse nota uno sí a progreso a progreso este es el detalle que nosotros tenemos que tener bien claro a a qué información estoy llamando porque aquí tenemos dos con el mismo nombre en teoría nota uno si yo le digo llévenme muéstreme nota uno y nos quedamos aquí vamos a llamar en realidad a la nota guión uno y qué información tenemos ahí o a la nota uno que en realidad son las notas del alumno uno y el otro es el progreso pero yo lo disfracé y le coloque el nombre de nota uno alguien por aquí comentó escribió levantó la manito sí una pregunta no sé si esto es posible ya sea como una fórmula o algo así si nos vamos a la a la columna de alumnos exacto alumno uno dos tres etcétera sería posible que en el donde está el cuadro de nombres sería posible digamos tener el listado digámoslo así el nombre de todos estos el nombre o sea llamar digamos en el cuadro de nombres al alumno cinco digamos sería eso posible sin estar asignándole a cada celda llamándole alumno uno en el cuadro de nombres alumno uno y estar haciéndolo así todo manualmente sería eso posible como sería tipo base de datos de poner digamos una referencia eso ya sería con funciones de búsqueda de búsqueda y referencia que igual el asignarle un nombre a un rango nos va a servir bastante porque nosotros vamos a llamar al rango y luego le vamos a pedir que nos devuelva la posición de determinado valor y él nos va a arrojar eso ahí ya nos va ya sirve ya está como una base de datos así como se menciona digita un número bueno si estamos trabajando por ejemplo que estos fueran los códigos de los estudiantes en base a un código me aparezca un nombre tal vez así o me fui muy allá sí también puede ser pero sí eso se puede con funciones y eso lo vamos a ver más adelante pero sí nos va a servir esto como usted dice tener un rango de datos con un nombre y de ese rango yo quiero ver una posición en específico en base a la posición que yo le dé él me va a devolver el nombre de la posición que yo le di por ejemplo si yo tengo este rango y yo le digo en base a la función que quiero ir a ver lo que se encuentra en la fila en la fila 5 entonces él va a empezar a contar posición 1 en los rangos la posición 1 en este caso va a empezar a contar desde donde yo selecciono el rango entonces mi posición 1 es la fila 4 de ahí de ahí empiezo a contar 1 2 3 4 5 6 7 si yo le dije que quería conocer la posición 7 entonces él me va a devolver el nombre de ese alumno o el código entonces esto de asignar nombres nos va a servir bastante ya nos vamos encaminando a eso ahora bien si yo quiero modificar un nombre de un rango de datos o de una celda en especial ya no quiero que se llame así por ejemplo lo de nota 1 con espacio y lo de nota 1 unido una de esas dos corresponde al progreso entonces yo quiero corregir eso a donde me voy a dirigir me voy a dirigir al a la pestaña de fórmulas y en fórmulas yo tengo un grupo que se llama nombres definidos en nombres definidos tengo este botoncito que se llama administrador de nombres miren vean entonces aquí me aparecen todos los nombres que yo he personalizado todas las referencias a todas las celdas por rangos que yo asigné un nombre entonces perdón ingeniera es que me conecté tarde por unos problemas que tuve pero ahorita están viendo formato condicional todavía verdad no estamos con el administrador de nombres ok gracias bueno pero igual ahí después puede ver la grabación y no hay problema pero sí estuvimos ahí repasando un poquito con lo del formato condicional buenísimo gracias bueno entonces a quién vamos a corregir antes este rango se llama nota 1 entonces como él ya no se va a llamar nota 1 sino que se va a llamar progreso para identificar mejor esto me voy al administrador de nombre y en él dónde encuentro aquí el nombre que yo estoy buscando el tercero de abajo arriba ok 1 2 3 aquí está nota 1 a quién corresponde nota 1 miren me dice que él se refiere a la hoja 6 vean efectivamente nos encontramos en la hoja 6 y 4 a y 10 vean y estoy en la columna y el 10 está en la fila 4 a la fila 10 que es el último valor que yo he seleccionado entonces selecciono esto y luego le voy a decir modificar y me aparece este cuadrito entonces aquí donde dice nota 1 lo borro y le voy a colocar progreso progreso y por último ya no modifico nada y hago clic en aceptar y por último cerrar me voy a ubicar en esta celda y le diré al cuadro de nombres que me lleve a progreso y vean ya mi rango de datos tiene el nombre actualizado con el nombre acorde al dato que él tiene ahora bien aquí tengo la nota 1 y aquí tenemos la nota 2 entonces asignémosle el nombre de nota 2 nota y un bajo lo vamos a seguir así porque la nota 1 fue la que establecimos con y un y un y para no perdernos vamos a hacerlo de la misma forma nota guión bajo 2 ahora si yo hipotéticamente a mí me interesara sumar estos valores tal vez estos ya no son datos de alumnos y estos posiblemente fuesen ventas entonces aquí voy a indicarle que yo quiero una bueno que voy a realizar una suma en esta celda entonces dígito el signo igual luego llamo a la función suma y aquí la función me va diciendo número 1 número 2 ¿cómo se llama el primer rango que yo quiero sumar? este rango que yo quiero sumar nota 1 nota y en bajo 1 se sombró automáticamente mi rango y como yo en este momento solo quiero conocer la sumatoria de él de todas estas cantidades voy a presionar enter y miren este es el y va a ser igual vamos a que yo haga esto marco el 1 más este más este más este más este más y por último esto y presiono n vean esto lo hice solo para verificarlo ir sumando uno a uno porque aquí está el valor por valor y el otro lo ha hecho ha realizado la suma pero la suma llamó al rango de datos de un solo y mi rango de datos se llama nota nota 1 ahora si yo aquí quisiera conocer la sumatoria de toda esta cantidad todo esto igual igual suma y vean que pasa si si yo le digito que quiero sumar de la G4 G4 dos puntos a la G10 G10 miren él me lo toma y él me lo toma pero él identifica el hecho de que yo le haya personalizado el nombre no significa que él no me va a obedecer al momento de yo decirle G4 G10 miren ahora bien si yo lo hago acá suma a quien quiero sumar a nota y en bajo miren y lo bueno que aquí nos va auxiliando nota 2 doble clic izquierdo ahora cierro el paréntesis y presiono enter y me da el mismo resultado vean la barra de fórmula la segunda opción la hice llamando al rango mediante el nombre y la primera opción lo hice llamando a la referencia antigua G4 G10 G4 este valor hasta G10 allí perdón ingeniera la ventaja es que si lo hacemos este con el nombre da menos margen de error porque no sé pudiéramos ver mal una casilla pudiéramos ver mal una columna exacto volviendo aquí al ejercicio que hice paso a paso miren marcándolo por ejemplo esta última casilla por error yo me descuide y marqué esta otra y le presioné enter miren hay una leve diferencia más inmediato con los dos puntos también entonces al llamar mediante el nombre de mi rango ahí yo sé que tengo exacto los valores que yo deseo una pregunta ingeniera para poder ver las clases grabadas a donde puedo puedo irme en la plataforma después del tema que hemos visto en el siguiente apartadito le das ahí siguiente y ahí le va a aparecer la conferencia ahí va a estar el video ahí los están subiendo esta clase va a estar mañana ah ok y una pregunta hasta qué clase hasta qué clase puedo ver desde el primer día o desde el primer día hasta la de ayer que hoy la soy buenísimo gracias bueno no sé si me vas a contar la asistencia o no porque pues tuve los problemas gracias 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 que me dijo asistencia nos íbamos todos nos metimos en el tema y nos fuimos demasiado interesante Excel sí bueno voy a pasar lista ingeniera ingeniera tengo uno por ciento y mi compu no puede conectarme así que si no digo yo no digo presente aquí estoy Ronaldo soy el último y tengo uno por ciento vaya vaya está bien ya vamos a colocar aquí gracias bueno Wil Ronaldo Wilberto Rosa Solís presente perfecto vamos a empezar ahí gracias Roberto Antonio Góchez Guardado presente gracias Roberto Ricardo Ernesto Rosales Mendoza Ricardo Ernesto Lainez Caray Rafael David Prato González Natán Cruz Morales Melisa Iber Castillo Villalta presente aquí estoy gracias gracias Melisa Marvin Josué García Rodríguez presente gracias Mario René Mendéndez Sagastume presente gracias María Marilyn Janet Portillo Mejía Luis Fernando Beltrán Estrada Catherine Judith Orellana Martínez presente gracias Juan Francisco Salgado Rivas presente gracias Jorge Alejandro Sánchez Amaya Gustavo Gustavo Adolfo Marrenco Mena presente gracias Gabriel Jeremías Guido Tobar Franklin Emilio Martínez presente gracias Franklin Eber Antonio Cañas Alemán presente gracias David Humberto Mencía Padilla David Alexandre Colorado Castillo David bueno Claudia Ibeda Aguilar Recinos presente Dije presente pero estaba muteado Bueno eso dije David de nuevo bueno David Alexander Colorado Castillo bien gracias David Blanca Odalis Díaz Guevara presente gracias Andy Ricardo Jiménez ¿sabes? presente gracias Andy y Adrián Jonathan Romero Sorto presente gracias bueno voy a preguntar nuevamente David Humberto Mencilla Adiel Jeremías Jorge Alejandro Sánchez Luis Fernando Beltán Marilyn Janet Natán Cruz Rafael David Prato Ricardo Ernesto Lainez Ricardo Ernesto Rosales bueno muy bien muchas gracias que tengan una feliz noche y mañana continuamos los espero buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Cristi tengo una pregunta dígame mire fíjese de que yo quería saber si al terminar uno este 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 curso si va a tener siempre acceso a la plataforma o si uno pierde el acceso porque a mí me gustaría realmente ver si puedo repetirlo porque bueno siendo bien honesto a partir de dos tres clases anteriormente si yo le he sentido que estaba hablando un poquito en chino entonces lo que si yo quiero ver si puedo pues no sé por lo menos repetirlo por mi propia cuenta pero pues no sé si nos van a quitar el acceso si es algo que es temporal si fíjese lo que puedo lo que puedo hacer es compartirle la url de la lista de reproducción de los videos porque los videos ya no tendría acceso ok o sea que básicamente el usuario ya o se elimina o ya no se va a usar porque quedaría congelado ok bueno si usted sigue el siguiente curso sería el mismo usuario pero desconozco si va a tener acceso al curso en realidad no creo porque bueno yo tengo planes de salirme de la empresa que está haciendo esto para el siguiente mes entonces entonces le voy a compartir la lista de reproducción y si gusta puede descargar el manual del estudiante ahí está todo lo que vamos viendo ahí está todo el contenido bueno muchas gracias que descanse buenas noches gracias igual a usted feliz feliz noche